Muy buenas tardes chicos, siendo ya día jueves de la segunda semana, septiembre, fecha hoy día 9 del 9 del 2021, ¿cierto? Nos corresponde clase virtual de matemática, ¿cierto? Ya tuvimos clase presencial de matemática, hoy día vamos a hacer la continuación de las clases presenciales, ¿cierto? Obviamente realizando un pequeño recordatorio de lo que se vio de manera presencial. Y vamos a seguir continuando con lo que estamos viendo. Hemos estado trabajando en el objetivo número 13, según nuestro Ministerio de Educación, y también en el objetivo número 18, ¿cierto? Que habla de exactamente lo mismo que ese, el objetivo número 13 habla de la comprensión de lo que es un cuerpo geométrico en referente a su cálculo de superficie, y el objetivo número 18 ya más bien habla de lo que es el calcular áreas de paralelepípedos y cubos, y representándolas en centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera, en unidades de medida al cuadrado. Para eso chicos, vamos a comenzar con un pequeño recordatorio, ¿cierto? De lo que vimos en la virtualidad de la clase, esa, la clase virtual de la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recordatorio de manera rapidita, recordando más bien lo que era el objetivo de la clase, el OBA 13 que vimos la semana pasada, ¿cierto? Y era comprender y calcular el área de cuadrados y cubos. Cuando hablábamos de eso, ¿cierto? Deberíamos entender nosotros los conceptos de área y perímetro, entendiendo el área como la superficie de un objeto, y el perímetro como el contorno de ese mismo objeto o de otro objeto en sí. Ahora, ¿qué pasaba cuando nosotros debíamos entender esto de manera pictórica, ¿cierto? Por intermedio de un dibujo. El área se va a entender como el espacio que está utilizando cualquier figura geométrica, ¿cierto? Y el perímetro se iba a entender como el contorno, aquí está representado por una línea blanca, ¿cierto? Y el área está representada por el color medio cafecito. Y ahí entramos aún ya un poquito más a la tierra derecha, por así decirlo, entendiendo que era el área en sí, o cómo podía yo calcular el área en sí de cualquier, o sea, de la figura geométrica, ya sea de un cuadrado como de un rectángulo, ya que esto es algo que lo venimos repitiendo hace mucho rato, ¿cierto? Entendiendo que el cálculo del área, ya sea de un cuadrado o de un rectángulo, va a ser igual a A por B, A por A, o largo por ancho, como lo hemos estado viendo en las distintas clases, ya como se representa también ahí la figura que está en su monitor. Para eso, obviamente, debíamos entender cómo se calculaba este ejercicio, ¿cierto? Entendiendo que cuando hablamos de un cuadrado del lado A, voy a tener que multiplicar un lado por el otro lado, y me iba a dar resultado lo que era el área en sí, que es el espacio que está utilizando, que está pintado, está rayado con líneas amarillas. Cuando era un rectángulo, como los lados no son iguales, era A por B. Se utilizaba exactamente la misma fórmula, se realizaba la multiplicación y colocábamos nuestro resultado que corresponde. Como sale ahí en la diapo, es distinto sumar centímetros que multiplicar centímetros. Entendamos que cuando sumamos centímetros, nuestra unidad de medida va a quedar como centímetros, pero si multiplicamos centímetros, nuestra unidad de medida queda como centímetros cuadrados. Lo mismo pasa cuando hay kilómetros, cuando hay metros, ¿cierto? Nuestra unidad de medida cuando es multiplicada, se eleva al cuadrado. Ahora, entramos a tierra derecha, chicos, ¿qué pasaba cuando yo debía calcular área de un cubo? ¿Ya? De un cuerpo geométrico, entendiendo que un cubo se va a entender como algo que tiene volumen, ¿cierto? Algo que yo no puedo tomar, es tangible. ¿Ya? Como una caja que vimos esa vez, ¿cierto? Por ejemplo, si bien este no es un cubo, pero es una caja que tiene volumen, ¿cierto? Que yo lo puedo colocar, lo puedo colocar sobre mi mano y va a ocupar un espacio. Pero ¿qué pasa si a esta caja yo necesito calcular el área que utiliza esta caja? No basta tan solo con calcular dónde se está apoyando, sino que tengo que calcular el área de todas las caras que tiene, por todos lados. Y eso es lo que le pasa al cubo. El cubo, si ustedes lo miran ahí, ¿cierto? Es un cuerpo geométrico, ¿cierto? Tiene volumen, entonces yo lo puedo, es tangible, yo lo puedo tomar. Yo debo dejar de mirar el cubo como un cubo, sino que tengo como que desarmarlo. ¿Ya? Lo desarmo, y si yo lo desarmo, van a entender que va a quedar como la figurita que está acá al lado. Y eso se entiende como una red de cuerpos geométricos. Entonces, para calcular el área de cualquier cubo, o de cualquier figura geométrica, debo yo entender que existe una red de cuerpos geométricos. Y eso es lo que a mí me va a servir para poder calcular el área de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, para entender a grandes rasgos, ¿cierto? Cómo puedo calcular el área total de un cubo, primero debo entender que el cubo tiene una característica, ¿cierto? Que es que todas sus caras son iguales, que son puros cuadrados, ¿cierto? Y que también tiene seis caras, no puede tener ni cinco ni siete, porque es un cubo, es como un dado. Entonces, yo para calcular el área total de esta figura geométrica, ¿cierto? Me basta con calcular el área solamente de una de sus caras, y multiplicarla por las seis. Y ahí yo voy a entender que tengo el área total de ese cubo. Ahora, como lo representamos aquí, ¿cierto? Me dicen que uno de sus lados es igual a cinco, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar cinco por cinco. Y me va a dar el área de una de sus caras del cubo, que es veinticinco centímetros cuadrados. Pero yo sé que el cubo tiene seis caras, entonces, ¿para qué voy a hacer seis veces la misma operación? No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo multiplico por el seis, el resultado que ya obtuve de una cara, y ahí voy a obtener el resultado del área total de un cubo. ¿Cómo se explica aquí en este ejercicio que está acá, ¿cierto? Y que está rayadito, como en la clase anterior. Y después, aparte del cubo, chicos, existen figuras que se llaman paralelepípedos. Para los que vieron, la clase presencial, ¿cierto? Se hace explicación, no tan solo del cubo, sino que también de paralelepípedos, como aparece ahí en esa guía. Ahora, en conjunto de estos chicos, nosotros también vimos en clase presencial la relación que había entre un cuerpo geométrico y una red de cuerpos geométricos. Muy importante, ¿por qué? Porque yo debo entender que, por ejemplo, como aparece ahí, que también lo yo no sabía, que un cubo se va a representar con una red de cuerpos geométricos similar a la que está ahí al costado. Pero cuando deja de ser un cubo y se transforma en un paralelepípedo, también está representada por una red de cuerpos geométricos que yo debo entender y debo analizar, chiquillos. Ya, yo debo analizar la forma que tiene la red de este cuerpo geométrico. ¿Por qué tanto, tío? ¿Por qué tanto dice esto? Porque si yo no lo entiendo a qué me estoy refiriendo, no voy a poder calcular el área. Por ejemplo, yo debo entender y debo determinar que si yo desarmo esta cajita que está aquí, que es como la caja de fósforo, me voy a encontrar que, por ejemplo, la figura 1 y la figura 2, que son rectángulos, van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, ahora si yo pongo aquí la figura 3 y la figura 4, también debo entender que van a ser iguales. O si no, no sería esto que está acá. Y la figura 5 y la figura 6 también son iguales. Ahora, claro, tío, y si lo vemos en el cuerpo geométrico que está acá al lado, ¿cuál sería la 1? La 1 sería esta que está aquí. Y la 2 sería la que está acá al fondo, acá. Esas dos son iguales, ¿o no? Y esta que está aquí, miren, esta que está al frente, la 3, va a ser igual a la 4. La 3 con la 4, que son las caras que están, la que está arriba y la que, o sea, la que están en los costados. Y la que está arriba, que es transparente, ¿cierto? Sería la 5. Y la base, la que está abajo, sería la 6. Esa relación yo debo entenderla para cualquier cuerpo geométrico. Como por ejemplo, lo que está aquí. Miren lo que aparece ahí. Entiendo yo que el 1 y el 2 serían 1 en la cúspide, ¿cierto? Y 2 es la base. ¿Y son iguales? Sí, son iguales, ¿cierto? Y también debo entender que todos los contornos de este cuerpo geométrico serán exactamente iguales. Entendiendo esto, chicos, que para cada red existe, o sea, perdón, para cada cuerpo geométrico existe una red, ¿ya? Cuerpo geométrico una red, cuerpo geométrico una red, cuerpo geométrico una red. Eso es lo que a mí me va a dar a entender y me va a ayudar para poder calcular el área. ¿Por qué? Porque nosotros solamente hemos visto dos fórmulas. Cálculo de área del cuadrado y cálculo de área del rectángulo. ¿Cierto? Y si ustedes se dan cuenta, cuando trabajamos con paralelepípedos, estamos trabajando solamente con redes que tienen cuadrados y rectángulos. ¿Qué nos quedaría ahora, entonces, chicos, solamente lo relacionado con la aplicación, ¿cierto? El saber cómo yo tengo que utilizar estas fórmulas para poder entender el desarrollo correcto que tiene para encontrar los distintos resultados que me dan los problemas que van a aparecer. Como, por ejemplo, nosotros también vimos dentro de una de las clases lo siguiente, una cajita de té. Había una cajita de té verde, ¿cierto? Muy conocida la cajita de té verde, donde nosotros, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Tratar de calcular el área que ocupaba esta cajita de té verde. El área total, ¿cierto? No el área de la superficie. ¿Ya? No el área de lo que está ocupando apoyada en una parte, sino que el área total de esta cajita. Entonces, ya sea el área lateral, ¿eh? La de los costados, arriba y abajo. Y para eso yo debía entender que esa cajita yo también la podía ver de la siguiente manera. ¿Cierto? Como su red. Y ahí yo debía entender, como lo que acababa de explicar con las figuras anteriores, ¿cierto? Que el 1 y el 5 son iguales, que el 3 y el 4 son iguales, y que el 2 y el 6 son iguales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en la clase anterior? Primero identificamos que eran puro rectángulo y colocamos la fórmula del rectángulo, ¿cierto? Y de ahí comenzamos a trabajar y comenzamos a llegar a la conclusión de calcular el área de cada una de ellas. Y al calcular el área de cada una de las caras de esta cajita de verde, para calcular el área total, sumamos todos los datos que nos proporcionaba, ¿cierto? Y que hicimos el cálculo para poder encontrar el área de cada una de sus cuadras, o sea, rectángulos, ¿cierto? De todas sus caras. Entendiendo eso, chiquillo, y haciendo esa gran... esa gran introducción, por así decirlo, ¿cierto? La explicación de lo que hemos trabajado, hoy día lo que yo necesito es que llevemos a la práctica eso, ¿ya? Y que trabajemos con lo siguiente, con lo que acaba de aparecer en su pantalla. Y aquí necesito que trabajemos todos, que tengan un cuaderno, ¿ya? Que tengan una hojita, porque vamos a ir trabajando de manera tranquila, ¿cierto? Independiente que sea solo un ejercicio. A mí me interesa que ese ejercicio lo realicemos de buena manera. Lo vamos a trabajar con 50 ejercicios. Ahora no es lo necesario. Necesito entonces que lo que Dios hoy día, que va a trabajar, ¿cierto? Que sea el trabajo, el cálculo de área de paralelepípedos en la resolución de problemas. Para que entendamos qué es lo que... en qué es lo que sirve, ¿cierto? O qué ejercicio me puede aparecer. Por ejemplo, es que sale a continuación. Que nos habla de... ¿Alguien quiere ayudarme a leer o lo leo yo? Yo, profe. Bien, Axel, muchas gracias. Vamos entonces a usted. ¿Desde el inicio? Desde Rosario. Rosario compró una caja de 50 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto. ¿Ya? Ella decidió pintar las caras opuestas de la caja del mismo color. Dos caras verdes, dos caras azules y dos caras amarillas. Según lo que muestra la foto, ella emplearía la técnica de pintura en spray. De pintura en spray. Ya, entonces debemos entender, según lo que le dio nuestro compañero. Muchas gracias, Axel. Debemos entender primero que tenemos un personaje, ¿cierto? De ese personaje, ¿se llama? ¿O se llama? Rosario, ¿cierto? Rosario hizo algo, ¿cierto? ¿Qué hizo Rosario? A todos nos gusta hacer eso. ¿Qué hizo Rosario? Compró una caja de 50 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo. Ya, ya, pero... Y 80 centímetros de largo. Con spray azul, verde y amarillo. Que son rapidito ustedes. Primero yo pregunté, ¿qué hizo Rosario? Nada más. Rosario fue a comprar. Compró. Ah, entonces fue a comprar una caja. Compró, ¿cierto? ¿Y qué compró? Compró una caja, ¿cierto? Y esa caja tiene características. Que nosotros la debemos utilizar. Son muy importantes. Cuando yo realizo un trabajo, o sea, perdón, cuando realizo un problema, yo tengo datos. Y a mí en esta ocasión me están dando los datos, ¿cierto? Y esos datos dicen que tiene una caja 50 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo. Entonces, son datos esenciales, los cuales yo los tengo que anotar. Primero, 50 centímetros de largo. Entonces yo me voy a la cajita y coloco que tiene 50 centímetros. También tiene 50 centímetros de ancho. Ah, 50 centímetros aquí también. Pero a su vez tiene 80 centímetros de alto. De altura tiene entonces 80 centímetros. Ya, ya entendiendo eso, también sabemos que ella decidió algo, ¿cierto? ¿Qué decidió? Pintar caras, las caras opuestas del mismo color. De la caja. Oh, pintar las caras opuestas del mismo color. Wow, aquí hay que entender algo entonces. ¿Cuál sería la cara opuesta del color azul que está arribita? Abajo. La que está. Bien, la que está abajo, ¿cierto? La que no se logra ver. Si el azul está arriba, el azul también debería ir abajo, entonces. Tendría que ir abajo, ¿cierto? El amarillo debería estar en otro lado. Y si el verde está en este lado, tendría que estar en el otro lado. Bien, perfecto. Esa es la idea, ¿cierto? Que logremos entender que los lados opuestos que tiene este cuerpo geométrico, ¿cierto? Que es una caja en sí. ¿Ya? Ahora, esa caja tiene características que ya las anotamos, ¿cierto? Por ejemplo, de largo y de ancho tiene 50 y de alto tiene 80. Entonces, yo debo entender algo. ¿Qué puedo entender? ¿Puedo entender que la base de esta caja donde está apoyada y la parte de arriba de la caja, como en la tapa, son cuadrados? ¿Sí o no? Sí. Sí. Son cuadrados iguales, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las caras laterales? ¿Con los lados de la caja? Son rectángulos o cuadrados iguales. ¿Quién son? ¿Rectángulos o cuadrados? Yo lo digo porque de alto son 80 centímetros y de largo 50. Ya, y entonces, ¿cómo se llama esa figura? Cuadrado. ¿Seguro? Cristóbal, vamos a pensar. Rectángulo. ¿Rectángulo? ¿Por qué son rectángulos? Porque las medidas no son iguales. ¿El cuadrado tiene las medidas iguales? Ya, por ejemplo, Cristóbal, la tapa azul que está arriba y la que va abajo son cuadrados porque tiene 50 y 50. Son la misma medida. Pero las que están en los costados tienen... Son de 80 centímetros. De 80 de altura y 50 para acá, entonces no van a ser cuadrados, van a ser rectángulos. Ah, entendimos entonces, tío, que esta caja es distinta. O sea, no es una caja cuadrada, sino que tiene... Hay una red, ¿cierto? Que yo debo entender cómo será. Y para eso, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Tengo dos opciones, chicos. Una es colocar mi red, escribirla, ¿cierto? Para saber, para tener una idea de cómo es. Y lo otro es imaginarla en mi mente. Yo les recomiendo, ustedes tienen el cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Tratar de hacer la red, ¿ya? Entendiendo entonces que los lados laterales son rectángulos, ¿cierto? Y tiene uno, dos, tres, cuatro. Tenemos uno. Y que son exactamente iguales, ¿cierto? Uno, dos. Tres. Y me quedo medio. Chico, ese sí. Vamos a ver si lo puedo borrar. Uno, dos, tres. Y cuatro. Imaginemos que todos estos rectángulos no son iguales, ¿cierto? Yo como que dibujé el contorno. Pero me faltan las dos caras que son cuadradas. Entonces, ahí, ahí, y ahí. Ahí hay un cuadrado de una. Y dibujamos el cuadrado de... De la otra, ¿cierto? Entonces, ahí ya entendemos que acabo de dibujar entonces la red de este cuerpo geométrico que es una caja. Y ya tenemos las medidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que de alto tiene ochenta. Ese ochenta, ¿dónde tiene que ir? ¿En qué parte de la caja? Ayúdenme ustedes. En los costados. En los costados. Aquí, ¿cierto? Sería entonces aquí los ochenta centímetros. ¿O no? Sí. Correcto. ¿Y los cincuenta, dónde van? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ah, ya. Pero, ¿y en la red? ¿En qué parte van? ¿En los rectángulos o en los cuadrados? En los cuadrados. En los cuadrados, ¿cierto? Entonces, esos lados son cincuenta centímetros. Ya entendiendo, entendiendo y dibujando en mi red de cuerpos geométricos, ¿cierto? Y entendiendo en la caja y lo que quiera hacer Rosario, estoy en condiciones entonces de empezar a contestar. Veamos qué es lo que nos pregunta Rosario. Primero, Rosario pregunta lo siguiente. Con respecto a este problema, ¿cuántos centímetros cuadrados son pintados de color azul? En total cien, porque hay dos caras iguales que son la de arriba y la de abajo. Ojo, ojo con esto. Y aquí vamos a ver. Miren lo que me está diciendo. Primero, debemos entender que las caras son... Las caras son un... ¿Un qué? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Cierto? Pero ese cuadrado tiene medidas. 50 centímetros y 50 centímetros. Y nosotros ya sabemos que para calcular el área de un cuadrado, o sea, la superficie que tiene este cuadrado, lo que está acá adentro, lo que estoy pintando yo, tengo una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Lo vi recién en el Power. ¿Cuál es la fórmula? Cualquiera chiquillo, por el chat también. Alonso. A por B son los rectángulos. ¿Qué me dijo A por A? Yo, el Axel. Bien, Axel. Cuando es cuadrado, los lados son iguales. Es A por A. A por A. Si los lados son distintos, es A por B. A por B, correcto. Entonces, el área de este cuadrado sería igual a 50 centímetros por 50 centímetros. El área, entonces, de este lado sería 50 por 50. Por eso no es 100, Cristóbal. Porque tenemos que multiplicar. ¿Cuánto es 50 por 50? ¿Calculador? ¿Cuánto es 50 por 50, chiquillo? ¿50 mil, yo dije? No, ya. No, Arachu. ¿Tienen alguna calculadora por ahí o no? Sí. Ya, vamos, 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 vamos. 50 por 50, ¿cuánto es? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos, ¿cierto? No nos podemos demorar tanto en una multiplicación. A ver, dos mil quinientos, ¿qué? Papas, cebollas, camiones, ¿qué cosa? Dos mil quinientos centímetros. Centímetros ya, pero solitos los centímetros, ¿o no? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, perfecto. Perfecto, entonces ya estamos en condiciones de responder. ¿Cuántos centímetros cuadrados son pintados de color azul? ¿Cuántos son? Dos mil quin... No, 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 no puede ser. Sí, sí puede ser, dos mil quinientos, sería bien. ¿Seguro? ¿Tenemos una pura cara azul? ¿Qué quería Rosario? ¿Ya nos olvidamos de lo que quería Rosario? No, cinco mil, cinco mil, cinco mil. Ah, muy bien, Cristóbal, ahí recordando, ¿cierto? Rosario quiere pintar las dos caras. Una cara que está arriba y la contraria, que es la que está abajo. Una de sus caras, que nosotros acabamos de calcular, que era la cara que está arriba, que ya estoy pintando, tiene un valor de dos quinientos, ¿cierto? Dos mil quinientos centímetros cuadrados. Pero también existe la cara contraria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumar esas dos caras. Entonces, nuestra respuesta sería... Cinco mil centímetros cuadrados se pintó de color azul, ¿cierto? Ahora, chiquillos, ¿qué pasará con lo siguiente? ¿Cuántos centímetros son pintados de color verde? ¿Cuántos centímetros son pintados de color verde? Primero debo entender, ¿cierto? Debo entender que tengo una figura. Y esa figura es un... Es un... Dieciséis mil dos seiscientos. Máximo tan rápido, estoy recién explicando la figura. Dame tiempo, dame tiempo. Primero debemos entender, chiquillos, que hay una figura, ¿cierto? ¿Qué figura es esta? La de color verde. ¿Qué figura es? ¿Un? El color azul era un cuadrado. ¿Y el color verde qué es? Perdón, no estoy leyendo el chat. Ahí voy. Rectángulo. Bien, Domi, bien, 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 bien. Rectángulo, ¿cierto? Es un rectángulo. Y ese rectángulo también tiene sus valores, ¿cierto? ¿Cuánto mide el lado más largo? ¿Ochenta? ¿Ochenta? Bien, ochenta centímetros, ¿cierto? No son ni papa ni nada. ¿Y el lado más cortito mide? Cincuenta. Cincuenta centímetros, ¿cierto? Ya entendiendo eso, que ya tengo ahí, ¿cierto? Debo ahora entender, paso a paso, que necesito saber lo que es su área, ¿cierto? Y está de color verde, ¿cierto? Una de sus caras. Entendiendo que el área de un rectángulo, como me lo pusieron ya en el chat, es A por B. Entonces, el área de estos sería cincuenta centímetros por los ochenta centímetros. Y aquí va a ayudar a ustedes. ¿Cuánto es cincuenta por ochenta? ¿Cómo? Bien, Vicente Guiña, ahí en el chat, cuatro mil, ¿cierto? Cuatro mil, ¿qué? Cuatro mil, ¿qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ya estamos en condiciones de contestar. ¿Cuánto será lo verde, entonces? ¿Cuánto será lo de color verde que estoy rayando ahí? Tenemos una carita ahí, ¿cierto? ¿Cómo será entonces? ¿Cuánto será lo de color verde en total? Vamos, vamos, vamos. Yo vi la respuesta en el chat anteriormente, pero... Alonso, nosotros acabamos de calcular el área que hay de lo que yo pinté de color verde. Y esa área, con la fórmula, nos dio cuatro mil centímetros cuadrados. Multiplicamos largo por altura. ¿Ya? Largo por altura, cincuenta por ochenta. Y nos dio cuatro mil. Pero recuerden que Rosario quiere ver cuánto está ocupando de spray en el lado que está aquí y en el lado opuesto también. Y son dos lados iguales, entonces ya deja de ser cuatro mil. ¿Cuánto sería? Ocho mil. Ocho mil, chiquillo, bien. Ocho mil, ¿cierto? ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. ¿Ya? Y nos quedaría entonces cuántos centímetros son pintados de color amarillo. Y aquí es más fácil. ¿Qué es lo que yo debo entender? ¿Ya? Y esto es para ustedes también, ¿cierto? Para todos los que están aquí. Que el color amarillo, que está en la caja, que lo voy a rayar. Yo ahora, ¿cierto? Este color amarillo. Yo debo entender que como es una caja y es uno de sus lados, ¿cierto? Es exactamente igual al color verde. Porque si no fuese igual, no puedo hacer la caja. Que son exactamente iguales. Entonces, su resultado tendría que ser exactamente igual, haciendo el mismo cálculo, que el color verde. Entonces, serían también ocho mil centímetros cuadrados, su color amarillo. Entendiendo entonces que un cuerpo geométrico debemos traspasarlo en la red de cuerpos geométricos para poder entender y hacer el cálculo de las caras que tiene este cuerpo, para hacer el cálculo del área de las caras de este cuerpo y poder entender cómo puedo ir encontrando yo el área de cada una de ellas y a su vez encontrar el área total. Por ejemplo, lo que dice aquí, ¿cuántos centímetros cuadrados pintó Rosario en total entonces? Pintó cinco mil azul, pintó ocho mil verde y pintó ocho mil de color amarillo. Entonces, ¿cuánto pintó en total Rosario? Ocho mil y ocho mil son dieciséis mil más cinco mil son Rosario, pintó en total veintiún mil centímetros cuadrados, ¿cierto? Y queda la última operación matemática que dice, ya entendiendo todo lo que acabamos de hacer, dice, ¿cuánto dinero gastó en total si utilizó tres tarros de pintura en spray? Y cada uno cuesta dos mil doscientos cincuenta. Facilito. Ocupó tres tarros de pintura en spray. Y cada uno vale dos mil doscientos cincuenta. ¿Cuánto gastó? ¿Seis mil setecientos cincuenta? Correcto, seis mil setecientos cincuenta, ¿cierto? Eso es lo que gastó ella en la compra del spray para poder pintar su cajita que estaba ahí. ¿Ya, chicos? Bueno, para ir cerrando entonces, hoy día lo que vimos, ¿cierto? Fue tratar de entender lo que es el cálculo de área de paralelepípedo, ¿cierto? Entendiendo que puede ser una caja de un embalaje, que puede ser cualquier tipo, por ejemplo, si quiero pintar un estante, ¿ya? Yo debo entender que sus áreas laterales, como área superior y área inferior, debo sumarlas todas para encontrar cuál es el área total de este cuerpo geométrico, ¿ya? Así que, chicos, como primera vez, estamos en la hora y estamos finalizando. Vamos a dejar de grabar para contestar dudas. Nos queda un minutito y dejamos de grabar.